Partido Mira niega cuotas burocráticas en continuado y le pide a Gustavo Bolívar aclarar declaraciones de video revelado por semana. La colectividad resultó salpicada en las declaraciones del director del DPS en las que el funcionario cercano al presidente Gustavo Petro reconoció que se están haciendo acuerdos clientelistas. El Mira rompió su silencio en la mención a esa colectividad en los videos del director del DPS, Gustavo Bolívar, en los que el funcionario del gobierno Petro reconoció que la Casa de Nariño otorgó cuotas burocráticas en consulados a los actores políticos a cambio de respaldo a los proyectos en el Congreso. El partido respondió sobre este escándalo compartiendo un video de la directora de semana Vicky Ávila en una publicación en su cuenta X en la que la colectividad que dirige el senador Manuel Virgués le exige a Bolívar aclarar esas declaraciones. Exigimos al director del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar la aclaración de las más recientes afirmaciones en las que se nos señala, escribió la colectividad. El partido Mira resultó mencionado en el video de una reunión virtual del director del DPS en la que uno de los participantes de esa conversación le hizo a Bolívar que no ha podido poner la fotografía del presidente Gustavo Petro en un consulado de Colombia ubicado en Ecuador. Y este le responde que escalará el caso de la Cancillería porque asevera. Esa oficina tiene cargos que corresponden a un acuerdo clientelista. El interlocutor de Bolívar es un funcionario identificado como Álvaro Muñoz, quien le dice al director del DPS, no puedo hacer nada yo aquí en Guayaquil porque todo está politizado. Eso pertenece al Mira. Ese consul que tenemos aquí en Guayaquil pertenece al Mira y todo lo cierra. No hay cómo ingresar. Entonces no sé de qué manera poder hacer algo allí. Entonces Bolívar responde. Déjeme preguntar entonces con el Canciller. Ellos están aquí en Cali, todos ahora. Le voy a preguntar el caso de Guayaquil porque no sé si el Mira, no es sabido, toca preguntar. Es parte de esos acuerdos que se hacen para la aprobación de los proyectos. La conversación corresponde a los videos revelados por semana correspondientes a una reunión que había sucedido en un momento en el que los principales funcionarios del gobierno se encontraban en la capital del Valle del Cauco. Precisamente durante las dos últimas semanas de octubre, esa ciudad acogió la COP16 porque los ministros, directores de entidades y otros funcionarios estuvieron despachando desde allá. Sin embargo, el Mira niega tener cuotas burocráticas en el gobierno y le pidió a la Cancillería pública en la lista de nombres de los funcionarios que trabajaban en el Consulado de Colombia en Guayaquil, el despacho mencionado en el escándalo. Solicitamos al gobierno y a la Cancillería la publicación de los nombres y el partido al que pertenecen el Consul y Vice Consul en Guayaquil, Ecuador. El partido Mira no ha tenido, no tiene ni tendrá cargos directivos en este gobierno. Nos hemos declarado en independencia, sostuvo la colectividad en un comunicado en su cuenta de X. Mucho se ha comentado de la entrega de cargos a diplomáticos a cuotas políticas de los partidos durante los gobiernos. De hecho, varios de los embajadores y cónsules más polémicos de esta administración son personas que han estado vinculadas a algún proyecto político. En ese escenario, la colectividad de bases cristianas se defiende señalando que su trabajo legislativo se ha enfocado en denunciar las irregularidades que ocurren en esas oficinas, encargadas de brindar atención a los colombianos que viven en el exterior. Hemos dejado constancia en el pésimo servicio consular a nivel internacional, por lo cual compartimos nuestro pronunciamiento en plenario el 3 de septiembre de 2024. Finalmente, las posturas del partido Mira frente a las reformas presentadas por el gobierno han sido fruto del análisis riguroso y no son producto de acuerdos políticos transaccionales, sostuvo el partido. El director del DPS respondió al escándalo revelado por semana asegurando que los videos corresponden a una conversación absolutamente privada y afirmó, no debo rendir cuentas por lo que digo en privada.